Bueno, esta es la vista que se ve, que nadie ha visto. Los primeros, solo ven esto. Tierra, cintas, camino. Los últimos, vemos esto. Baidemosa al fondo. Ahí está Baidemosa, ahí. Ahí hemos salido. Seguimos, seguimos rodando. Para atletas en directo. Homenaje a todos los corredores. Sí, señor. Esto es lo que pasa. Todo está movido, el suelo. Y los últimos patinamos. Porque por aquí han pasado 300 personas. Claro, esto es un esfuerzo añadido. Aquí en condiciones normales saltaríamos, pero patina. Ahí estamos. ¡Qué pared! Bien, bien, creo que viene uno detrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!